Los sanitarios y fisioterapeutas del Sindicato de Enfermería y Sanidad de Ceuta se unen al movimiento nacional y convocan una nueva concentración para el 22 de febrero frente a Luce, para denunciar la precaria situación que sufren todos los centros sanitarios debido a la falta de recursos y medios que ya padecían antes de la pandemia y que solo ha empeorado a lo largo de estos meses. Ya sabemos que es la ciudad de España que más sufre la precariedad a nivel sanitario porque somos los que mantenemos una peor ratio en toda España y por lo tanto estas reivindicaciones con la suma de lo que nuestros profesionales han sufrido durante esta pandemia pues han venido a pedirnos a SASE que salgamos, que les llevemos a denunciar las situaciones que están viviendo y desde SASE hemos decidido tomar estas iniciativas e iniciar estas movilizaciones. Los profesionales reivindican el derecho a una mejor atención sanitaria e insisten que las administraciones públicas no pueden mirar hacia otro lado y deben solucionar un problema que afecta tanto a los sanitarios como a la ciudadanía. La secretaria autonómica de SASE expresa la frustración del personal sanitario debido a la presión y saturación asistencial que se vive en los centros sanitarios y que incluso ha llegado a perjudicar el bienestar de los trabajadores. Además afirma que continuarán movilizándose para conseguir el objetivo de mejorar dicha situación. Aquí llegaremos igual que en el resto de España hasta el final. Tenemos muy claro que Ceuta no va a ser menos que el resto de las ciudades porque no está sufriendo menos. Incluso, te digo, partíamos de una situación mucho peor que el resto de España y por lo tanto, aunque sí es verdad que durante la pandemia se contrató un pool de enfermería para las necesidades COVID y también en fisioterapia se produjo un incremento con este concepto, partíamos de una situación tan deficitaria que esto no es suficiente.